Música Hola chicos como estan? Estamos en un nuevo episodio De la serie de Minecraft O Aventuras Minecraft La verdad Se escucha bien Se escucha bien raro pero Se escucha Y bueno justo ahora chicos Acabo de terminar el episodio Anterior estoy grabando Si estoy grabando Justo ahora acabo de terminar el episodio Anterior No bueno que Si se escucha chicos Si se escucha Si se escucha Lo que digo Y bueno tal vez todas las ollas de Minecraft Yo la estaré grabando Ay no no quiero como La estaré grabando con este micrófono Si que en el anterior capítulo se escucho Como eco Es normal chicos Eso es parte de Del micrófono Pero bueno No se escucha tan Ay No se escucha tan malo Si? Si mi hijo Ay No mejor Mejor Nadie te pide No mentira mentira Perdóname Perdóname No me odies No 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 me odies Ya Necesito Antorchas urgentemente Primero que nada quiero hacer una puerta Y Quiero 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 Hacer Car Car ¿Cómo se hacía el carbón chicos? El carbón veje Ah Ya me acordé Oh vaya Es que no puedo ser Más mentito Porque así no se Pero bueno chicos Yo creo que la entrada la voy a poner así Interesting Okay ¿Qué? Oigan qué ¿Qué es? Esta noche con el app? Déjenme acá abajo en los comentarios No veo ni match Ya � bien Yo creo que en este episodio Vamos a ir en busca Vamos a terminar de hacer bien la estructura de la casa, para que tengamos un buen refugio, y bueno, también quería decirles que, bueno, mientras vamos a tener un lugar seguro, ¿What? Un creeper, oigan chicos, la última vez que vimos un creeper fue en el primer epifacio, porque nos sortimos, entonces no vi nada, no vi creepers, y bueno, vamos a continuar, y vale, que iluminadito se ve la casa, pero, ay que se va a pagar, chicos, quédate junto al color del fuego, quédate, este es un día muy, muy frío, pero es que, o sea, podemos hacer un poco de la serie, no, tampoco me doy bien, ok, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya, vale, vamos a hacer ahora unas antorchicas, y te voy a terminar, hagamos, y ahora vamos a poner antorchicas por aquí, solamente las, las voy a poner así, porque, porque luego voy a remodelar la cajita, y bueno, vamos a poner las otras cuatro por aquí afuera, pa, 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 las otras del otro lado, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, vale, ya estamos ahí, y ahorita la caja, es menos que vale que nos salga un, un, un creeper, ay, un micrófono, que me da un micrófono, vale, ya se escucha mejor, sí, vale, yo creo que aquí abajo vamos a hacer unas zonas secretas, ¿les parece? no sé, déjenme acá abajo en los comentarios si les gustaría, en fin, en el capítulo antepasado me explotó un creeper, que no se imaginen como, ¿what? no, 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 un huesitos, un huesitos chicos, un huesitos, dentro de mi casa, salte, 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 pensé que era mi lobo, dije, mira, eso me lleva a ser mi lobo desde quien sabe que capítulo, pero dije, no, pues ya sería casualidad que sería un huesitos, ¿no? y lo peor es que me dejaron aquí su flecha hermosa que me encanta, ¿eh? y bueno, aquí estaría bien para hacer una guarida secreta, ¿no chicos? ¿qué hay ya? ¿qué hay ya visto? bueno, pues hay que taparlo, porque si no, se empiezan a salir monstruos, chicos bueno, déjenme, no, no creo que, bueno, entonces, pues que permítanme echar tantito chicos, ahora vuelvo, ya estamos de vuelta chicos, eh, la verdad, y bueno, yo creo que una vez terminemos la casa, lo siguiente en construir va a ser esta sala secreta, ¿una sala secreta? una sala secreta, y, ahí va, y bueno, vamos a continuar, entonces, entonces chicos, ¿tengo más de lana? no chicos, casi no tengo, yo creo que el episodio lo voy a dejar en minuto 10, ¿les parece? sí, entonces voy a subir la actividad del canal, vean qué bonito amanecer chicos, qué bonito amanecer, qué hermoso, la señora suegra ab unseenís... una bruja ¡una señora suegra chicos! ¡no y... no, guap! me sacó chicos, no se preocupen, no se preocupen. la señora suegra ¡vámonos! La suegra, vámonos, vámonos, no, ahí está, ahí está, vámonos, vámonos chicos, vámonos, 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 no, ahí viene, ahí viene, muere, 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 no, yo, yo, yo voy por mi espada, yo voy por mi espada, no, chicos, chicos, me quiere matar, ¡me quiere matar! ¡No, chicos! Gimijo Gamer murió a causa de la magia, ¿qué clase de juego es este? ¿La suegra viene? ¿Y yo qué le hice? ¿Y yo qué le hice? Lo peor es que quién sabe dónde quedó mi espada, se la robó la señora suegra, Ah, creo que ahí la vi, así que está, venga acá señora suegra, esto no se va a quedar así, muera, 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 ¿qué me dejó? ¡Una poción, chicos! ¡Salud instantánea! Bueno, azúcar no es la gran cosa y un ojo de araña, eh, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? Veneno, ah, veo que se acabó, bueno, eh, vamos a continuar, eh, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, vamos a guardar esto en el cofre porque no lo quiero perder, Y bueno, la espada sí me la llevo, obviamente, no chicos, eh, esta tierra me la acuerdo porque en un futuro la voy a usar, Y bueno, la espada la quiero a la mano, y bueno, vamos por madera para, no, madera no, ¿cómo que madera? ¿Cómo que madera? No, perdóname la vida, pues, no, ahí viene un creeper, ahí viene un creeper, justamente, justamente estaba hablando de, no, no, no me explotes, Bueno, justamente estaba hablando de creepers, llega con su fastidiada a decirme, ¡sorpresa! Y pues me explotó, explotó, eh, chicos, explotó, la frase del año Bueno, yo creo que con esta arena, eh, eh, no, yo creo que, eh, eh, vamos a hacer una bonita casa, ahorita me está quedando toda cutre, ¿no? O sea, toda fea, toda, lo que se pueden imaginar, ¿no? Pero después dicen, ay, pues yo voy a hacer la casa igual, a él, y al rato te voy a decir, no, porque es mi casa, y decís que está bien, Ay, ¿verdad? No, 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 no chicos, no soy tan mal, aunque eso es lo que crees, sí, chicos, bueno, ¿cómo vamos? Y es, eh, yo creo que voy a dejar cocinando esto, y para el siguiente capítulo, ya, pues, lo dejamos, eh, aquí lo voy dejando, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que es lo importante, y bueno, no olvides suscribirte, y la meta de likes va a ser de 3 likes, Es poquito, pero esos suscriptores tampoco creen que no lleguemos a un, a 3, a 3 de día, ay, pero bueno, aquí con mi compañero Lobito me despido, eh, espero que se lo pasen bien, yo creo que el próximo video lo subiré el fin de semana, y bueno, les suban un abrazo, un besote, y, adiós. ¡Suscríbete al canal!